Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK, tenemos grandes noticias porque por fin han anunciado en que va a consistir la próxima temporada de Historic, el formato de MagiArena, ya sabéis en el cual se pueden jugar todas las cartas que se hayan editado jamás en el juego, en el juego digital MagiArena, obviamente estamos hablando, ya tenemos información al respecto, sale exactamente el día 12 de marzo, momento en el cual empezarán las Rankeds de Historic y creo que esta vez ya la primera tanda funciona. Un poco así, un poco meh, porque no sacaron cartas muy poderosas, sacaron cartas interesantes pero no muy poderosas, pero es que esta vez ya sí, esta vez ya sí que he sacado cartas realmente históricas, realmente muy importantes en la historia del juego. Vale, van a sacar los dos packs, vale, o sea, es decir, el 12 de marzo será la venta, os lo comento por aquí, el Historic Antology 1 que ya salió hace 3 meses, de acuerdo, que costó 3.400 gemas o 20.000 de oro y venía con 20 cartas históricas que bueno, no me voy a poner que repasar porque ya las tenéis además en el juego, vale, si filtráis por Historic Anthologies dentro del filtro de cartas lo podéis ver. Van a sacar el Historic Anthology 2, en español lo llamarán Antología Histórica 2 y va a ser más caro, en lugar de 3.400 gemas va a costar 4.000 gemas o en lugar de 20.000 de oro va a costar 25.000 de oro, ¿por qué? Porque como pone aquí, va a venir con 25 cartas. Bueno, como podéis ver estoy leyendo el artículo de Etherhub, que han publicado en Etherhub, ya sabéis que Etherhub es la página web con la que mía de confianza, con la que suelo trabajar, donde colgo todos mis mazos, ¿vale? Debajo del vídeo en la descripción tenéis un enlace a mi Etherhub con todos mis mazos. La pega de esta página, como podéis ver, es que está en inglés, así que por eso estoy empezando a trabajar muy a mano con otra página muy similar, igual de buena, pero en español, que es mtgarenatop.com, donde bueno, en breve seguramente empiezo a subir ahí mis mazos, toda la página estará en español, todas las cartas estarán en español, y ya digo, una página muy recomendada, sobre todo porque está todo en español y en breve empezar a trabajar con ellos. Pero bueno, de momento Etherhub, como digo, nos comenta aquí, no hay anuncio oficial, ¿vale? De esto, simplemente lo han, digamos, han dado la información a una página web americana de contenidos de juegos, y lo han publicado, y luego el resto de páginas como Etherhub simplemente han recogido dicha información, ¿no? Bueno, aquí anuncian un producto para Magic Físico, pero ¿a quién le importa la vida real? Si nosotros vivimos dentro de una habitación delante de una pantalla, así que esto ni lo voy a comentar, para quien le interese ya sabrá lo que es, ¿no? Y estas son las cartas que salen el 12 de marzo, momento en el que comenzará la temporada de Historic, la temporada de rankeadas de Historic, y ya digo, ya podéis ver, o sea, nada más empezar, aquí hay cosas súper tochas, sin ir más lejos. Thalia, Guardiana de los Traven, ¿puede ser? Bueno, no me acuerdo cómo era en español, y tengo cuatro foil, pero no las tengo en español, tampoco las quiero decir. Bueno, pues cuatro, o sea, la Thalia, Thalia. Por dos, un 2-1 daña primero, ¿de acuerdo? Eso es lo menos importante, es legendaria, es lo menos importante. Lo importante es que hace que los hechizos que no sean de Ketura cuesten uno más de jugar. Y diréis, ah, qué tontería, ¿no? No es ninguna tontería. Existe un mazo muy poderoso, muy importante con blanco, que se llama Death and Taxes, o en general mazos, que intentan limitar la capacidad de generación de mana del rival, o elevan el coste de los hechizos del rival, y esta carta es crucial, sobre todo en entornos, en entornos de, en formatos más antiguos, como Vintage, Legacy, Modern, donde hay mazos de combo que te pueden lanzar un montón de hechizos en el mismo turno, pues la Thalia, la Thalia, la Thalia, lo que hace es absolutamente cargarse esos mazos, ¿vale? O al menos fastidiarles bastante el tema, ¿no? Así que están obligados a matarla. Una carta muy buena, Thalia, es la primera que he visto y la que más me ha llamado la atención, y de hecho, el Secret Lair este, del que no hay que hablar, es un producto físico que, no sé si está puesto aquí, que vale 30 dólares, y por 30 dólares te vienen estas cuatro versiones alternativas de Thalia. Creo que han dicho que son dibujos que tenían en stock, que no les han dado uso de Thalia, y que han dicho, venga, pues sacamos este Secret Lair, que son los cuatro dibujos inéditos de Thalia, parece que creo que son en foil, ¿no? Creo que son foil estas cartas, aunque no me interesa el producto, si queréis más información sobre ello, pues creo que viene por aquí la página o lo que sea. Bueno, buscáis Secret Lair, ¿dónde está escrito? Bueno, buscáis esto, Secret Lair Magic, hay una página web donde lo venden, 30 dólares, eso sí, en Estados Unidos, en España, o en cualquier otro país que no sea Estados Unidos, tendrás que pagar gastos de envío extras, o sea, son 30 dólares más gastos de envío, al ser fuera de Estados Unidos, más gastos de envío, y creo que además, aduanas también te cobra una, te hace un zasca, así que al final te va a salir por una pasta, pero la verdad es que mola, si jugáis en Legacy o en Vintage o en Modern, donde yo las juego, las Thalias, o donde las jugaba, porque ya no juego Modern, mis cuatro Thalias foil, pues estas cuatro Thalias foil también están guays con dibujos alternativos, ¿no? Bueno, vale, segunda carta súper importante, Ranger of Eos, no me acuerdo cómo se llama en español, esta carta la jugué mucho cuando salió, y es una carta poderosísima, por cuatro es un 3-2, dices, ah, pues qué caca, esto para qué sirve, no, lo importante no es que por cuatro son 3-2, lo importante es que te buscan en la biblioteca dos criaturas de coste 1 o menos y te las pones en mano, y dices, bueno, ¿y para qué? No, no, ojo, es un 3x1, o sea, todo lo que sea 2x1 en Magic es bueno, pues ya si es 3x1 es mejor, y ojo, criaturas de coste 1, también son esas criaturas que son de coste X, o xx, o xx1 blanco, por ejemplo, hay muchas criaturas que cumplen ese requisito, o sea, el Ranger of Eos puede buscar muchas criaturas, ahora mismo en Magic Arena quizás no hay demasiadas criaturas que puedas buscar, pero se me ocurren algunas, hay algunas criaturas de coste X en Magic Arena que podrías buscarte, que son buenas, y que claro, dos criaturas de esas gratis puestas en mano automáticamente en cuanto juegas el Ranger of Eos, es muy poderoso. Dos cartas, en serio, ¿eh? Puede parecer una tontería, sobre todo los que estáis más acostumbrados únicamente a Magic Arena y no estáis muy puestos en formatos antiguos, o que llevéis poco tiempo en Magic, pensaréis que a lo mejor no son demasiado buenas estas cartas, pero sí, sí lo son, son muy buenas. Luego el Nyx Fleece Ram, el car... no sé cómo se llama, el carnero este, ¿vale? Creo que no es una cabra, es un carnero, ¿no? O sea, el macho de la oveja, quiero decir, además fijaos que el tipo de criatura es sheep, es oveja, no es cabra, es que la gente le tiene mucho cariño a las cabras, pero esto no es cabra. Bueno, man, he leído, he leído, he leído que se juega en Pioneer, que se juega contra las Mono Reds de banquillo, porque por dos es un 0-5 que al comienzo de tu mantenimiento ganas una vida, entonces, claro, contra la Mono Red, pues parece que es interesante, ¿no? Vale, que os iba a decir, hay muchos, me llama muy la atención, ahora vais a verlo cuando vayamos bajando, hay muchos encantamientos en estas 25 cartas, en esta Historic Anthology, ¿y por qué? Pues no sé por qué, pero parece que puede tener relación con que acaba de salir Teros, actualmente está en Magic Arena, acaba de salir en Standard, y tiene muchos encantamientos, es una colección con mucha sinergia de encantamientos, y han dicho, vamos a sacar algunos encantamientos más, a ver si conseguimos que la gente se enganche Historic, que encuentre sinergias entre Teros, y estas cartitas de encantamiento de Historic, y conseguimos que Historic realmente al final explote con formato y pegue el salto, ¿no? Sigil of the Empty Throne, otra carta con encantamientos, es un encantamiento y siempre que juegues a encantamiento pone un ángel 4-4, ya me vuelo que para el mazo del suscriptor, en dos días ya tengo correos electrónicos con Ranger of Eos, con Sigil of the Empty Throne, etcétera, seguro, o sea, ya lo empiezo a ver. Es que sé que estas cartas son muy buenas, estas 4 primeras cartas, bueno, sobre todo las 3 de la derecha, ¿vale? Son muy buenas, esta da juego a crear Memedex, ¿vale? Así que lo voy a ver seguro, o sea, voy a empezar a abrir correos con estas 3 cartas seguro. Ahora, seguimos bajando, ¡ojo! Poca broma, Merrow Regery, el mazo de Merfolk era un Memedex el año pasado cuando estaba Ixalan en Standard y se jugaba en los mazos de Tritones de Merfolk, les faltaba algo, pues mira, toma, aquí tienes un algo, el Merrow Regery era una de las piezas clave del mazo de Tritones cuando estuvo en su época, si no recuerdo mal, en bloque construido de Lorwyn, en Standard de Lorwyn, e incluso en Modern, ¿no? También, ¿puede ser lo que necesite Merfolk para pegar el salto? Puede ser, pero Merfolk yo creo que realmente lo que necesitas mejores counters más que más Tritones, ¿no? Tritones y hay Tritones muy buenos, bastantes muy buenos, pero quizás sí que puede ayudar a que empecemos a vislumbrar una baraja de Tritones mono azul, el problema quizás también es que es verde azul, los Tritones que hay en Historic actualmente en Magic Arena, ¿no? Pero ojo, una impresión buenísima, más uno, más uno a los otros Tritones, siempre que juegues un Tritón puedes girar o enderezar un permanente objetivo, una carta versátil y bastante potente, ¿no? Además, había algunos hechizos tribales que contaban como Tritón, como Merfolk, instantáneos que contaban como Merfolk, no sé, a lo mejor no lo conocéis los más nuevos y tal, pero algunos hechizos que cuentan como Merfolk aunque sean instantáneos o conjuros o tal, o encantamientos, creo que hay alguno en estándar que es, creo, pero tendría que repasar el listado de estándar a ver si hay alguna carta que lo cumple, pero bueno, ya me entendéis, ¿no? Inexhalable Tide, una carta que creo recordar que era de Scars of Mirrodin, si no recuerdo mal, sí, sí. Otro encantamiento, ¿veis? Muchos encantamientos o cosas relacionadas con encantamientos, no todas, pero unas cuantas, ¿no? Más de lo habitual. Esto dice que siempre que lances un hechizo, proliferas. Más proliferar, hay proliferar en estándar, creo, siempre que, no, puedes poner un contador adicional sobre cualquier permanente que tenga algún contador, ¿vale? Del tipo que sea, ¿vale? Es más o menos como está aquí redactado, ¿no? Puedes elegir cualquier número de permanentes y o jugadores, también cuenta los contadores que podemos tener jugadores, como los contadores de veneno. Es que aquí hablo de cosas como son históricas, muchos jugadores nuevos no saben de qué están hablando, claro. Hay criaturas con la habilidad de veneno, y la habilidad de veneno es que te va poniendo contadores, y cuando llegas a 10 contadores de veneno, pierdes. Si te hacen 3 daños de veneno, son 3 contadores de veneno. Esto viene de tiempos inmemoriales de Magic, de la primera edición, de Alpha, ¿no? ¿Qué criatura? No me acuerdo cómo se llama la criatura. Había una criatura ya en Alpha que ponía contadores de veneno. Además, me acuerdo porque hace poquito lo estaba jugando en Shandalar. Me gusta mucho cuando hablo de memoria, porque acierto en muchas de las cosas, o genero dudas en algunas de las cosas, y los comentarios, todo el mundo, ¡ah! Y eso genera mucho comentario y mucha interactuación entre nosotros, y eso mola. Siguiente tanda, Brain Maggot. Ojo, otra criatura encantamiento. Ah, por cierto, no lo he dicho. El Ram, el carnero este, es criatura encantamiento. No sé si se lo había dicho o no, pero el Brain Maggot también es criatura encantamiento. Esta carta es muy buena, por dos es uno a uno, pero cuando entra en juego miras la mano del rival, y mientras el Brain Maggot esté en juego, le quitas una carta que no sea tierra, creo. Es que no sea tierra, es que esta carta, como hace tiempo que no he jugado Modern y no he tocado Pioneer, no me acuerdo. Sí, efectivamente, que no sea tierra, quería confirmarlo. La exilias mientras el Brain Maggot esté en juego. Pack Rat. Esta carta no se lleva a jugar nunca en construido, pero se dice, se comenta, se rumorea, se acepta que es la mejor carta de la historia de Magic en limitado, ¿vale? Afortunadamente no va a estar en este limitado, porque no hay limitado de Historic Anthology, pero si estuviese, sería la mejor carta de la historia de Magic en limitado. Dicen que está, hay dos cartas que son las dos o tres mejores de Magic en limitado en la historia, que son el Pack Rat, el Jitte y el Skullclamp. Los más viejos, a lo mejor me decís alguna otra y digo, ah, pues mira, esa también, pero vamos, el Pack Rat ha sido una de esas típicas referencias, lo que hace es poner tokens de sí, copias de sí misma, ¿no? Y su fuerza y existencia es igual al número de ratas en juego. Entonces ella misma se autorreplica y hace que todas esas replicaciones que va haciendo se vayan haciendo más grandes, ¿no? Pagando tres y descartando la carta de tu mano, ojo, que no es gratis hacerlo, pero claro, limitado es imparable, ¿no? Limitado, si no te la matan enseguida, se escapa de las manos, porque la copia también puede autorreplicarse, ¿vale? Es lo que tienen los autorreplicantes. Virulent Plague, por tres, menos dos, menos dos, a todas las criaturas que sean tokens. Ojo, es un encantamiento, o sea, lo juegas, se queda en mesa y a todos los tokens le dan menos dos, menos dos. Esta carta es una carta de banquillo, pero claro, es una carta de banquillo bestial contra mazos de tokens. Actualmente en Standard no hay mazos de tokens, en Historic creo que tampoco se están jugando, pero si algún día se vuelven muy locos los tokens, pues esta carta empezará a aparecer en los banquillos, ya lo veréis, en Historic, lógicamente, ¿no? Waste Not, por dos, un encantamiento, lo mismo, ¿veis? Otros dos, o sea, de esta fila hay tres encantamientos, o sea que, un encantamiento, ¿vale? O sea, igual que el Virulent Plague, os he dicho que es una carta de banquillo, el Waste Not es otra carta de banquillo contra mazos de cementerio, de descarte o como lo queramos interpretar. Dice, siempre que un oponente se descarte una criatura, pones un token 2-2, ale, zas, por toda la cara. Si sabes que el oponente juega un mazo de descartarse cosas y luego jugarlas del cementerio o de lo que sea, pues lo que consigues es poner tokens de estos dos con cada criatura que se descarte. Pero, si lo que se descarta es una tierra, te da dos de maná, dos negros. Y si lo que se descarta es un hechizo que no es criatura ni tierra, entonces robas carta, ¿vale? O sea, la fiesta de la espuma, Waste Not, o sea, banquillo brutal, ¿no? Sé que muchos en Magic Arena jugamos siempre Best of One, pero, bueno, la gente de Historic, que va a ser gente más tradicional, va a agradecer. Y, por cierto, no sé cuántas de estas cartas, porque no lo indican y no sé exactamente de qué colección son todas ellas, o sea, han sido reyutadas porque yo llevo muchos años fuera del rollo Modern y de la actual Pioneer, no sé cuántas de estas cartas están legalmente actualmente en Pioneer. No sé si alguna de estas primeras está en Pioneer. Yo diría que... no me suena que ninguna de estas esté en Pioneer. Quizás el Sigil of the Antithrone, porque esté reeditado en alguna básica. Esto, Teros, la anterior Teros sí que está en... esta sí que está, ¿vale? Esta sí que está en... en Pioneer. Ya digo, pero estas no sé si están reeditadas, así que me gustaría que en los comentarios me comentases. Ya sé que Pioneer ni siquiera es un formato legal de Magic Arena, pero es una cosa que me vuelo que entre estas 25 va a haber unas cuantas cartas que ya están destinadas al futuro, formato Pioneer, que durante este año han dicho que lanzarán en Magic Arena y que actualmente en Magic Físico, en Magic Presencial, es el formato más importante, ahora mismo el más popular, el que más se está jugando la gente, ¿no? Y entonces ya digo que... es una información que, bueno, cuando la tenga voy a hacer un vídeo más específico sobre ello, sobre todo cuando vayan a lanzar Pioneer, que todavía queda. Yo creo que lo harán para julio cuando salga Jump Start, porque ahí van a venir cientos de cartas de Pioneer y es cuando lanzarán Pioneer, digo yo. Bueno, y aquí digo lo mismo, no sé si alguna de estas dos es Scars of Milding, esta seguro... no, esta no es... sí, esta es de Scars of Milding, ¿no? Sí, era de Scars of Milding. Yo creo que esta no está editada y Scars of Milding creo que está fuera, ¿no? Es que veis, no... es que no me sé ni qué colecciones están dentro de Pioneer. No hablo más de Pioneer. Seguimos. Dos cartonacos. Dragon Master Outcast, por uno de rojos en uno a uno, pero al principio de tu turno, si tienes seis o más tierras, pones un Dragon 5-5 vuela. ¡Pam! Así, como que no quiera la cosa. Y el Goblin Ring Blaster, esta carta la he jugado bastante, la jugué en modem bastante, de hecho en su día. El Goblin Ring Blaster, por tres es un 2-1 prisa, trasgo, que si pagas el kicker, que es uno rojo, destruye una tierra no básica cuando entra en juego. Es brutal, es una carta muy buena, muy chula. Esta va a dictaminar bastante histórico, yo creo que se va a jugar bastante a los mazorrojos. Bueno, no sé, a lo mejor Magic ha cambiado tanto que esta carta ya no se juega, pero... Es de Zendikar. Ni siquiera sé si Zendikar está en Pioneer. Y esta también es de Zendikar, por cierto. Mítica de Zendikar, infrecuente de Zendikar. Ancestral Mask, por tres, encantar criatura. Y esa criatura gana más dos, más dos, por cada otro encantamiento que haya en juego. Esto es para los mazos de encantamientos, es otro encantamiento más. Como veis, estamos hablando mucho de encantamientos. Y, ojo, me recuerda un poco al All That Glitters. Creo que el All That Glitters ya cubre la misma posición que cubre el Ancestral Mask. Solo que bueno, esto es verde. Y creo que, no estoy seguro, ¿vale? Porque no sé cómo es actualmente un mazo de encanters. Pero creo que los mazos de encanters en algún momento de la historia han llevado esta carta para ganar, ¿vale? Los mazos de encantadoras. Si no sabéis de lo que estoy hablando tampoco os preocupéis. Porque si no sabéis de lo que estoy hablando y no os interesa el Magic físico y el Magic presencial, ¿qué más os da, no? Pero es una cosa, son mazos históricos de Magic que creo que en Cantres se sigue jugando algo en Legacy. Puede ser. ¿Alguna vez he leído algo al respecto? Bueno, el Terráboro, el mítico Terráboro de Odisea. No sé si se está editado en alguna otra colección, la verdad. Pero bueno, el Terráboro por tres es un bicho que arrolla. Y que su fuerza y resistencia es igual al número de tierras creo que en todos los cementerios, efectivamente. Me acuerdo mucho de... Esta es una época en la que jugué mucho. Cuando salió en Vestida, que el estándar de Odisea en Vestida, ¿no? Entonces me acuerdo del Terráboro en aquella época en Extendido. Había un mazo de Terráboro que mataba de un golpe un mazo del combo y tal. El Terráboro siempre ha estado ahí presente porque puede matar de un golpe si hay suficientes tierras en el cementerio, ¿vale? Vale, ojo, o sea, es que ya he hecho spoiler, ¿vale? Pero las cartas que vienen a continuación son bestiales. O sea, Caballero del Relicario, Malstrom Pulse, que no me acuerdo cómo se llama en español. Y Mago Entrometido, Medlin Mage, increíbles tres cartazas. Bueno, y la de abajo del todo ya la habéis visto también, es la otra cartaza. El Knight of Reliquari, el Caballero del Relicario, por tres es un 2-2, ¿de acuerdo? Que gana más uno más uno por cada tierra en tu cementerio. O sea, siempre que haya tierras en tu cementerio, más grande... Cuanta más tierras haya en tu cementerio, más grande se hace el Caballero del Relicario, ¿vale? Pero puedes sacrificar un bosque o una llanura y buscarte cualquier tierra en tu mazo y ponerla en juego. La pone en juego enderezada. Sí, que no he recordado porque llevo años y años sin jugar esto. Era de... joder, iba a decir Shandalar, que no. Iba a decir Fragment Shards. Digo, veis, por eso me sale Shandalar Shards of Alara, Fragmentos de Alara, creo, del bloque. Creo que no es de Fragmentos de Alara, sino que era de Conflux, que en español no me acuerdo cómo se llama esa colección. Bueno, el caso, una de las cartas que marcó estándar de una forma bestial cuando estuvo en estándar y luego se siguió jugando en Modern, no sé hasta qué punto, ya no sé cuándo se dejó de jugar, porque creo que en Modern ya no se juega, pero hagamos una carta que ha marcado una época en Magic, ¿no? Es mejor de lo que parece a priori. El hecho de ser, ya digo, por 3 de maná, un 2-2, no. En cuanto haya Fetchlands, no de Alvavés, supongo, en Pioneer, eso es un salvavidas para nosotros, pero en cuanto a tierras en los cementerios, esto va a ser un 3-3, un 4-4, un 5-5 fácilmente, ¿vale? Si llevas un mazo con caballero al relicario, ya te vas a asegurar tú de que el mazo se te llene de tierras, como sea. Pero es que luego el hecho de buscar tierras lo hace increíblemente bueno. Puedes llevar tierras de diferentes tipos que hagan cosas con habilidades, etcétera, etcétera. Se disparan habilidades de entrar cosas en juego, de entrar tierras en juego, de más tierras que van al cementerio. Claro, pensad que cada vez que sacrificas un bosque en la lluvia, no eres otra tierra más en el cementerio. Es un círculo vicioso, ¿vale? Entonces es una carta mucho mejor de lo que aparece. Luego el Maelstrom Pulse, no me acuerdo cómo se llama en español, por 3 destruye un permanente que no se atierra. Y todas las copias que se llamen igual. Vale, es Sorcery, claro, lógicamente no va a ser instantáneo. Es muy buena carta. Mejor o peor que un trofeo de la asesina, que es la carta, digamos, yo con un poco de referencia que tenemos en Magic Arena. Yo diría que es mejor el trofeo de la asesina, pero esto no se queda muy atrás. Sobre todo si en el formato se llevan mazos que ponen muchas copias de algo en juego, iguales, o tokens, o lo que sea. Y el mago entrometido, nombras una carta y esa carta no se puede jugar. O sea, cuando entra en juego, nombras esa carta. O sea, dices, por 2, 1, 2, 2, cuando una carta entra en juego, es la carta de un jugador. Esta es una carta de invitacional, por cierto. Este dibujo no se corresponde con el dibujo original del Medlin Mage. El Medlin Mage, el mago entrometido, era la carta, seguro que en el chat me lo vais a decir, ¿es la de John Finkiel o la de Chris Picula? Voy a buscarlo. Medlin Mage Player. Chris Picula, vale, la de Picula. El jugador Chris Picula, uno de los jugadores históricos de Magic, que ganó un invitacional, el antiguo invitacional de Magic, que se dejó de celebrar hace ya muchos años. Bueno, aquí tenemos el... no, no tenemos lo de los invitacionales, pero que tiene su propia carta. Y es el Medlin Mage, como os estaba comentando. Ganó el invitacional del año 2000, fue cuando ganó el Magic Invitational. De eso que los podemos ver, todos los invitacionales. Me gusta ver estas cosas. No están todos, no, he pinchado mal. 2000 Magic Invitational, no me lo saca. Bueno, da igual, tampoco... a ver, si pinchamos aquí. ¿Una foto de Chris Picula Stereway o una foto del dibujo original? Vale, este no es el dibujo original, como os digo. El original... Ah, venga ya. No me sale, vale, estamos en el oráculo y no... Ahora la Reborn, sí, ¿no? Pero es de otra colección, el mago entrometido. No me sale la colección original. Bueno, da igual, ¿qué le vamos a hacer? Volvamos a lo que estábamos. Por último... Ah, no, por último. Faltan las tierras, las han dejado para el final. El Ángel de Platino. El mítico Ángel de Platino de la Mirrodin original. Por 7, un 4-4 vuela. Ojo, silencio. No puedes perder la partida y tus oponentes no pueden ganarla. Me acuerdo... Me acuerdo cuando salió y se enseñó un niño. Dice, niño... Hizo así. Y yo le dije, bueno, puedes matar al Ángel y ya está, ¿sabes? No pasa nada. O sea, la carta no es tan buena. ¿Cuándo se hace tan bueno el Ángel de Platino? Se hace bueno cuando puedes protegerlo y que no te lo puedan matar. Había algunos mazos de combo. De hecho, en el estándar... De hecho, en el bloque construido de Mirrodin, cuando salió esta carta, con Tuzan Nail, te ponían en juego el... Abunas Leonino y el Ángel de Platino. Y el Abunas Leonino lo que hacía era que los artefactos se hacían indestructibles o que no se podían ser objetivos o algo por el estilo. El caso eran indestructibles. Por tanto, era como un truco para que no te pudiese matar al Ángel de Platino. También con... Con las grebas. Con las grebas, unas botas que las hacían... Le daban... Que no podía ser objetivo. Bueno, o sea, es decir, si tú pones un Ángel de Platino en juego, ya no puedes perder. Y el oponente no puede ganar la partida. Automáticamente, ¿vale? Te puede matar el Ángel y después ganarte. O que pierdas después. Pero hay que matar al Ángel. Pero si puedes proteger al Ángel es cuando se hace bueno, ¿no? Y sobre todo en mazos de combo, realmente, ¿no? Porque ya veis, es un coste 7. Y solo es un 4-4 vuela, ¿no? Entonces, la carta mola muchísimo. O sea, cuando salió en su día no había nada parecido a... Los oponentes no pueden ganar. Y tú no puedes perder. Entonces llama mucho la atención. Y el tema de las tierras muy chulas, muy chulas, muy chulas. No sé si es un vaticino de lo que puede pasar en el futuro. Pero, las tierras de ciclo. El Barren Moor. Forgotten Cave. Lonely Sandbar. Secluded Step. Y Tranquil Thicket. Desde luego no me acuerdo de los nombres en español de ninguna de ellas. Son tierras que entran en juego giradas. Hay una de cada color. Son, digamos, las análogas a bosque, llanura, pantano, montaña, isla. Pero que se pueden ciclar pagando un maná de su respectivo color. ¿Ciclar qué significa? Que pagas ese coste, la descartas, va al cementerio y robas una carta. Ciclar es una habilidad buenísima por sí misma. Porque si esa carta ya no la necesitas, si ya has robado demasiadas tierras, dices, ah, pues mira, la ciclo y me robo otra carta distinta. La habilidad de ciclar es una habilidad buenísima. Y que volverá. Porque ha vuelto 50 veces. Les encanta la habilidad de ciclar. Y saben que es buena, que ayuda al juego, favorece... A los jugadores les gusta, favorece el juego y ya... Y además luego, en el bloque, ¿qué coleccionará esto? El bloque de embestida, había muchas cartas con sinergias con ciclar. Así que ojalá vuelva el tema del ciclo, porque mola bastante. Y no solamente es ventaja de cartas, sino que mejora siempre tu mano. Y eso hace que la gente se frustre menos con malas manos, malos robos, etc. Porque eso ayuda al juego, digamos, en general. El Boyuka Jok... Boyuka Bok, perdón. Que lo que hace es exiliar todas las cartas de un cementerio. Es una tierra, entra en juego girada, da mano a negro, cuando entra en juego, exilia un cementerio. Tal cual, ¿vale? Del jugador objetivo, efectivamente. A ti o a él, se lo vas a hacer al oponente, eso se supone, ¿no? Y el Ghost Quartel, el cuartel fantasmal, una de las mejores cartas de los últimos años. El Erial de los pobres, ¿no? Digamos, o sea, es decir, el Wasteland que no rompe un formato. Que lo giras, da mano en cloro, ¿vale? Pero lo sacrificas. Tengo cuatro foil por aquí, los tengo en algún sitio. De estos. Los sacrificas y destruyes una tierra, cualquiera. El oponente se puede buscar una tierra básica en su biblioteca y ponerla en juego, directamente. O sea, es decir, vale, dices, joder, pierdo yo una carta, que pierdo mi tierra. O sea, tu Ghost Quartel va al cementerio, pero al oponente le rompes una tierra y se busca otra. Claro, lo vas a hacer a romper una tierra buena. Una tierra que hace algo. Por ejemplo, un castillo de Vendaleza. O un castillo del lago, se llama así el castillo negro, ¿no? O un castillo rojo. Le rompes una tierra que tenga una habilidad buena con la cual te esté ganando, ¿no? Por ejemplo, el Ghost Quartel podría haber ayudado cuando estábamos hace unos meses llorando de lo horrible que era el formato con el Cañón de los Muertos y todo eso. Pues el Ghost Quartel habría ayudado a que no hubiese habido Cañón de los Muertos molestando por todas partes, ¿vale? Pero bueno, no ocurrió, así que esto es lo que hay. Bueno, pues aquí tenemos las 25 cartas buenísimas. Esto ya es otra historia, ¿vale? Aquí ya han subido bastante el nivel de las cartas. ¿Habrá sinergias entre ellas? ¿Habrá sinergias en Historic y serán suficientemente buenas como para romper el formato? No lo sabemos, pero en breve lo vamos a saber. Ya sabéis, el precio de este nuevo Historic Anthology será 4.000 gemas o 25.000 de oro. No lo he explicado bien porque ya lo explicamos cuando será el Historic Anthology 1 y de por hecho que la gente ya lo sabe. Pero por si acaso, voy a volver a explicarlo, ¿cómo funciona esto? Tú pagas esas 4.000 gemas o 25.000 de oro y te van a dar 4 copias de cada una de las 25 cartas, ¿vale? O sea, te dan 100 cartas en total. Si no, por cierto, y no hay míticas, son solamente raras, comunes e infrecuentes. Si no quieres pagar todo eso, sí que puedes canjearlas por comodines como cualquier otra carta de Magica Arena, ¿de acuerdo? Así que ese es un poco todo el funcionamiento del tema de los Historic Anthologies y es el funcionamiento, como han dicho que van a hacerlo siempre. Historic se va a poder rankear el último mes y medio antes de que salga la nueva colección, ¿vale? Y además, ese día, el día que empiezan los ranques, te sacan 20, en este caso 25, 20-25 cartas nuevas de la historia de Magica que pasan a formar parte de Historic en Magica Arena. Yo creo que es un momento histórico, nunca mejor dicho, que hace que el juego sea mejor, lo hace nuevo, más variado. Y vamos a darle cañita histórica, a ver si esta vez conseguimos enganchar a la gente. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!